El día de la madre es el día más importante y este domingo 14 de mayo te invitamos a celebrarlo en parrilladas internacionales donde la cuca de San Bernardo por la ruta 5 sur kilómetro 28 salida a la herrera desde las 14 horas un grato ambiente familiar dos salones simultáneos música en vivo con artistas de radio y televisión y excelente gastronomía te esperamos este domingo 14 de mayo a celebrar el día de la madre en parrilladas internacionales donde la cuca de San Bernardo es una invitación de Jaime Mora el cuate regalón domingo 14 de mayo usted y familia ya están invitados los esperamos